Cracks, hoy tendremos un pequeño versus entre balón caro contra balón barato. ¿Valdrá la pena pagar más de $4,000 pesos por un balón de este tipo? ¿O preferirían pagar $130 pesos, que es lo que cuesta este balón? ¿Habrá mucha diferencia entre ambos? ¿Será lo mismo jugar fútbol? ¿Quieren saberlo? Quédense en este video. Muy bien, Cracks, antes de comenzar con las pruebas, vamos a proceder a inflarlos de preferencia a la misma cantidad de PCI. Aquí hay un problema porque este dice que es de 4 a 6 y este es de 11 a 14. Varia muchísimo la presión del aire, entonces para no darle más a uno que a otro, vamos a inflarlos totalmente igual, los 2 a 6. Ahí está. Bueno, Cracks, ya los dos están inflados a la misma presión y déjenme decirles que este se siente que va a explotar, está súper infladísimo, está a tope. En cambio este, todavía hasta le puedo apretar un poquito, sí se siente inflado, pero este va a reventar. Vamos a ver qué tal nos va con las pruebas. Bueno, Cracks, comenzaremos con la primer prueba que es la más sencilla, pero también importante. La prueba de bote la haremos de dos diferentes alturas, altura media y altura alta. Vamos a comparar cuál bota más, cuál bota menos, averigüémoslo. Una, dos, tres. Ok, a pesar de que los dos están inflados a la misma presión, creo que el más caro botó un poquito más. Segunda prueba. Vamos con el segundo intento, Cracks. Una, dos, tres. Claramente, el más caro es el que bota más. Así que continuemos con la prueba número dos. Para esta prueba de tirador y arquero estuvo bastante interesante, ya que en lo particular yo que fui el tirador, este fue el mejor. El balón caro se sentía impecable, iba muy rápido, iba donde yo quería, el efecto no era ni mucho ni poco, era perfecto. Los tiros que yo realizaba prácticamente eran unos balazos, sin en cambio el balón que es más barato no me gustó, pesaba muy poco, por lo tanto se me hacía como pegarle una pelota a tal grado que no le impactaba tanta fuerza y este volaba hasta el cielo. Se iban los balones, por lo tanto mis tiros eran nada eficientes, no iban colocados, el efecto a veces era excesivo y si llegaba a meter algún gol era de pura suerte. Ahora vecino, tú cuéntanos cómo sentiste los balones como portero. Como dice el buen Capi, la verdad, este sin duda es una pelota, no tiene ese grip que necesita un portero para atajar los tiros que hacía Capi. Y sin embargo, este es una chulada, pero va a haber una contra que de verdad duele muchísimo con ese PSI que es de seis y de verdad es mejor que se quede en tus manos y que te duela el trancazo. Y también trae un grip excelente que se acopla a tus guantes, así que me quedo con este. Comencemos con la prueba de control de balón y para esta quedé sorprendido. Ambos hicieron un excelente, excelente trabajo. Solo hubo una gran diferencia que caracterizó a cada uno de ellos, la cual es el peso. Ninguno es como que se me resbalara, ninguno es que me botara de más, a pesar de que este bota demasiado, no fue gran diferencia en cuanto al más barato. Como les comentaba, solo fue cuestión del peso, que uno impactaba más, dolía un poquito más que otro. Pero sin importar eso, los dos se quedaban conmigo, los dos los pude controlar muy bien. Me atrevería a decir que esto fue un grandioso y sorprendente empate. Cracks, con la prueba de dominadas, este sí fue un verdadero reto. Con el balón más caro, no tuve ningún problema. Se sentía perfecto, muy esférico, bastante controlado. Me gustó muchísimo dominar con él, aparte de que se me hizo bastante sencillo en comparación al balón que es más barato. Este, sin embargo, se me hizo excesivamente ligero, resbaloso, además de que no sé si habrá sido por las pruebas, el aire, qué sé yo, está como que ovalado, está tomando una forma medio rara. Por lo tanto, no es 100% esférico y a la hora de dominar, sí se siente la diferencia. Me costaba mucho trabajo controlarlo, principalmente porque, como les digo, no es esférico y la falta de peso es un reto en su totalidad. Sentí mucha desesperación de no poder hacerlo con comodidad como con el balón caro. Así que, cracks, pues evidentemente esta prueba se la lleva el balón caro. Vamos a cerrar con la prueba final, calidad y diseño. Comenzaremos hablando del balón más caro, el que vale más de 4 mil pesos mexicanos. Por obvias razones en cuanto al costo, es de lo mejor, lo más top en calidad de balones y su durabilidad es buenísima. No tiene ningún rasguño, obviamente se ha ensuciado por el uso, por las pruebas, pero nada que le afecte. Su estado esférico se mantiene a la perfección, no está roto, rasgado o rayado de alguna parte, ni mucho menos se ha despintado alguna zona en particular. Ahora que si hablamos del que es más barato, con un valor de 130 pesos mexicanos, que inclusive lo puedes encontrar en cualquier super, pues comenzamos con algunos peros. En la zona de aquí, no sé si lo puedan notar, se encuentra ya una parte ya descocida. Se empieza como que a ir un poquito el hilito, por ahí se ve, pero solo en esa parte. Yo lo he estado ahorita buscando, así como si en otra zona tiene alguna imperfección, pero para nada. Pero eso sí, me fijé en unas ciertas zonas que en cuanto a la pintura, el diseño, ya se empieza como que a correr el color, se empieza como que a manchar. Digamos como si lo hubiéramos lavado, hecho con un trapo ahí tallado, pero obviamente no, simplemente fueron las pruebas que hicimos ahorita en el video. No entiendo por qué el color se está como barriendo. Y eso sí, está ovalado. Se ha deformado, no sé si durante el proceso del inflado, o si durante el proceso de los tiros, que por los impactos puede que se deforme un poco. Lo que lo hace ver, aparte de raro, como que no es cómodo jugar con él. Ambos cuentan con un diseño muy similar, como podrán ver, son hasta casi los mismos colores, pero en lo particular me gusta más el diseño del balón caro, porque esto que ven que es como color blanco, no es un color blanco al 100%. Digamos como que está bañado en algún tipo como de brillo, que hace que resalte muchísimo más, a comparación del balón barato, que sí es 100% blanco y se acabó. Y por supuesto, amigos, como ya es costumbre, si son fieles seguidores del canal, sabrán que en este tipo de pruebas, no solo decidimos nosotros, sino que también invitamos a ustedes, nuestros seguidores en nuestras redes sociales, a que participen votando sobre cuál les gusta más. Estas fueron sus votaciones, y si tú quieres ser parte de ellas, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, porque estamos subiendo contenido de este tipo todos los días, que ustedes no se deben de perder. Y más, si quieren ser partícipes en los videos, estaría genial que participaran. Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado muchísimo. Me gustaría agregar como conclusión que no olviden que la calidad del juego, el estilo, el nivel, depende más de ti mismo que de un balón. No importa cuál te haya gustado más, no importa con cuál juegues, depende en tus entrenamientos y tu calidad, lo que te definirá como un verdadero crack. Pero obviamente, recuerda que esto es un plus, si tal vez tienes la oportunidad de tal vez conseguir el más caro, aprovechala. Si no, no pasa nada, este también es un gran balón, también depende en dónde estés jugando, si tal vez lo utilizas para las retas con tus amigos, cosas que no tienen gran importancia, este sería una buena opción. Si tal vez lo quieres hacer algo un poquito más profesional, enfócate en algo más pro como debe de ser, y pues nada, cracks, no olviden entrenar mucho. Por supuesto, seguirnos en todas nuestras redes sociales, porque estamos subiendo video todos los días, que no quiero que se pierdan. También dejar acá abajo en los comentarios, qué les pareció el video, qué próximos videos quieren ver aquí en Titanes, para que nosotros los hagamos en un futuro. También déjanos tu poderosísimo like, que eso nos ayuda bastante para que los videos salgan hasta arriba y más cracks como tú puedan verlos. Yo soy Capi y nos estamos viendo en un próximo video.